Hola, bienvenidos al podcast Primero Hombre, Luego Amante. En este capítulo número 15, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el por qué estás soltero. ¿Por qué los hombres en este 23 están solteros? Tal vez tengas pareja, no sea tu caso, pero hay muchos hombres que están prefiriendo vivir solos, establecer un tiempo de soledad. Y para empezar, yo es algo que siempre he recomendado, que tenga un tiempo de soltería, de estar solos. Empezar a abrazar la soledad, porque eso te va a ayudar a diferenciar si es que estás con una mujer por necesidad, porque quieres dejar de sentirte solo, o porque de verdad esa persona te aporta. Y hay mucha diferencia en ello. También puede ser que ese capítulo sea controversial, este capítulo número 15, pero si tú lo crees, si crees que es así, te pediría que por lo menos me escuches hasta el final. Y de ahí saques tu propio criterio, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. Así que, siéntate, acomódate, tómate un mate como yo, y escucha lo que tengo para ti. En primer lugar, como lo vuelvo a repetir, es normal, es más, es saludable abrazar la soledad. Hemos nacido solos, estamos hechos para estar solos, podemos lidiar estando solos. A pesar de que somos personas o somos animales sociables, generalmente crecemos en comunidad, pero eso no impide poder aceptar la soledad. Yo considero, y lo vuelvo a repetir, que es saludable que empieces a abrazar la soledad, estar solo por ti, para ti, para sentirte bien, para comenzar a sentirte un hombre capaz de poder lidiar tus propias batallas solo, que eres un hombre capaz de salir adelante solo, y que a partir de ahí puedas conocer nuevas personas que puedan sumarte, parejas, amistades, conexiones, etc. Pero siempre partir desde el punto en que puedes lidiar solo. Si tú logras eso, créeme que las puertas se te van a abrir más adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay mucho contenido que habla de eso, del hecho de estar solo, de para qué una pareja, en qué te suma. Y sí, pueden tener la razón, pero también hay que aceptar que nos gusta la compañía femenina. Es parte de la poderidad masculina, según el libro El Camino del Hombre Superior, que siente atracción por la polaridad femenina. Entonces, el hecho de que te guste a una mujer no es algo malo. El hecho de que quieras disfrutar de la compañía de una mujer no es que estás haciendo algo malo por ti. Es parte natural. Y acá quiero hacer un hincapié, el hecho de poder expresar tu deseo. Es decir, como yo enseño la seducción, es que tú puedas saber expresar tu deseo. Y para eso tienes que aceptar que tienes deseo por una mujer. Y eso es importante. No reprimir tus emociones, no reprimir tus deseos, comenzar a aceptarlo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Como ha habido tanto contenido al respecto, se está haciendo como una especie de campaña, creo yo, de poder perpetuar el hecho de que un hombre tiene que estar solo y que no le suman las mujeres y por ende tienes que estar solo. Está bien en una parte, pero lo malo es que hay un grupo de hombres que lo están tomando como una excusa para perpetuar su soledad, para sentirse o creer como si fuera un efecto placebo el hecho de estar solo. Pero en realidad, detrás de eso, hay una incapacidad de poder relacionarse con las personas. Y ahí está el problema, de que no aceptan o no asumen su responsabilidad del hecho de que tienen que desarrollar tal vez alguna habilidad social para poder comunicarse con otras personas. Simplemente dicen no, no se puede. Justo hice un video acerca de eso, de dos errores por el cual los hombres no pueden, o no tienen pareja o no pueden relacionarse con una mujer. Primero es la negación, o sea, primero niegan el problema. Cada vez más hombres niegan el problema. Piensan que el problema no es con ellos. Yo he conversado con muchos hombres y además me dicen no sé por qué las mujeres no se relacionan conmigo, no hay ningún problema conmigo. Yo soy guapo, voy al gimnasio, trabajo, estoy mamado, tengo dinero. No, o sea, normal. ¿Qué es lo que pasa después? Ven que una mujer los rechaza, ven que una chica tal vez no sale la interacción como ellos esperan y terminan refugiándose en mujeres que les gustan, o sea, que ellas gustan de ellos, pero no les parece atractiva. Ok, cariñosas, videojuegos, se refugian más en el trabajo, haciendo que eso sea un círculo cada vez más vicioso, en vez de salir, te empiezas a meter más en el bucle negativo. También hay otro grupo que buscan culpables, y este yo creo que es la mayoría. Justo en el video que publiqué en TikTok, muchos hombres decían ¿Para qué? ¿Para qué las mujeres? No sirven. Como que estás pensando que la culpa es de la mujer, como si la culpable de que las relaciones no funcionen fueran de ellas. Y yo quiero decirte que si alguna vez tuviste una mala experiencia con una mujer, hay una parte de responsabilidad tuya también. Es saludable encontrar esa parte de responsabilidad porque así vas a poder mejorar. Y esta es la idea de que si tú quieres aprender o desarrollar habilidades sociales, tienes que aceptar de que hay aspectos en que tienes que mejorar, hábitos que tienes que adquirir, malos hábitos que tienes que ir eliminando progresivamente. Pero si no lo aceptas, si no aceptas el hecho de que puedes mejorar, ¿cómo estás dispuesto a tener cambios en tu vida? Si eres una persona que toda la vida va a pensar que las mujeres son las culpables, entonces, ¿cómo quieres mejorar tus habilidades sociales? ¿Cómo quieres tener mejores resultados que las demás? Yo considero que hay que saber diferenciar qué no es responsable y qué no es responsabilidad. Ahí está la sabiduría de poder aprender o poder identificar en qué punto puedes mejorar. Obviamente, con respecto a una relación interpersonal, cuando estás queriendo te ligar a una chica o saliendo con una mujer, va a haber cosas que no vas a poder controlar. Va a haber cosas que buscar el control o asegurarte de que todo salga bien es un desgaste de energía incluso. Por eso es que me gusta a mí seducir desde un punto en que, ok, yo le muestro el camino, es decir, yo le muestro quién soy yo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo aportar, también saber si es que la otra persona también me puede aportar y ver si es que pueda surgir algo entre los dos. Pero no es la seducción, mi intención de seducir no es hacer que suceda, hacer que cambiarle el chip para que se acomode a mi molde, ¿no? Ahí es donde ya empiezan las cosas más forzadas. Pero el hecho de poder también mostrar el camino también me ayuda a tener una mayor claridad de qué podría mejorar. Porque siempre, o sea, siempre estamos en una mejora constante. Yo en mis interacciones cuando las veo me doy cuenta de ciertas cosas que puedo mejorar. Yo sé que las subo a TikTok, te las muestro como conceptos, pero ya cuando yo me pongo a ver, a analizar, no solo para mis estudiantes, porque yo las interacciones largas las analizo en mis estudiantes, pero también me ayuda a darme feedback, ¿no? De qué puedo mejorar, cómo lo puedo hacer mejor cada vez más. Y ahí es donde vas a encontrar el aprendizaje. Y lo puedes hacer tú mismo, en realidad. Lo puedes hacer tú mismo. Obviamente puede ser que te tome un poco más tiempo si es que no te has familiarizado con el hecho de relacionarte con personas, pero eso no quiere decir que no puedas mejorar. Ahora, hay algo muy importante también, que es el hecho de tú qué tan dispuesto, qué tan abierto eres a sociabilizar. Muchas personas creen estar solteros porque, ok, la sociedad los hizo así, porque el trabajo los obliga a ser poco sociables. pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, por ejemplo, alguien te invita a una reunión de amigos, vas a esa reunión de amigos y no estás abierto a sociabilizar. Hay mujeres que están abiertas a hablarte, pero muchas veces tú no te lo permites. y es importante que identifiquen este tipo de cosas porque yo he conocido hombres que les ha pasado eso, que la chica está abierta a sociabilizar pero esa persona no se lo creía, no lo aceptaba, decía, ah, qué es lo que quiere. Otra vez. Y ya de por sí, si te pones en ese plan, no estás abierto a sociabilizar, no estás abierto a conocer nuevas personas, obviamente, ¿cómo quieres hacer que las cosas cambien? Y acá quiero entrar en algo muy importante que es, ok, muchos hombres quieren el resultado. Te apuesto a que la mayoría de hombres desea lograr el resultado, acostarse con la mujer más atractiva del mundo, acostarse con Scarlett Johansson, acostarse con Dua Lipa. Pero, ¿cuántos quieren el proceso? son muy pocos los hombres que están dispuestos a tomar el proceso. Ahora, ¿eso te da plenitud? ¿Eso te va a dar paz mental? ¿Cómo? Porque la paz mental para tú interactuar con una mujer te lo da cuando tú sabes lo que estás haciendo, sabes el proceso que estás llevando, sabes que para tú tener un resultado en un largo plazo, un mediano plazo que es, por ejemplo, tener una relación con una mujer o saber relacionarte con las mujeres, implica poder sociabilizar, ser sociable, estar abierto a conocer más personas. Implica también saber comunicarte, saber comunicar lo que tú quieres expresar de verdad, lo que tú quieres emanar, lo que tú quieres que de verdad las personas conozcan de ti de manera empática, calibrada, obviamente. Implica también saber expresar tu deseo, direccionar, liderar la interacción, que una mujer sienta que está con un hombre al frente y también implica la capacidad de poder conectar. Entonces, todo es un camino, pero si tú solo te enfocas en el proceso, en el resultado, ¿cómo es que lo vas a lograr? ¿De manera mágica? ¿Con fórmulas? ¿Metodologías? ¿En serio crees que esa es la solución? ¿En serio estás buscando la fórmula mágica? ¿Crees que eso te va a ayudar? En 10 años de experiencia me he dado cuenta que no. Que la solución no está en buscar fórmulas, sino en desarrollar hábitos que te ayuden primero a entender en qué estábamos equivocados o qué podemos hacer mejor progresivamente. Y esa mejora constante es lo que te va a ayudar a poder tener resultados en un mediano, largo plazo o en corto plazo incluso. Tengo estudiantes que a las dos semanas ya están saliendo con chicas, es decir, ya necesitaban tal vez ese ese empujoncito para poder darse cuenta de que podían hacer algo más de lo que ellos creen. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay muchos hombres que dicen, ok, no puedo iniciar una conversación con una mujer. Y a veces no es que necesitaban una técnica, no necesitaban una fórmula, sino necesitaban esa persona que les dé ese empujoncito para que entiendan que se puede, que es normal poder iniciar una conversación sin verte como acosador, sin verte como un patán. No. Puede ser sociable, puede ser empático, pero para eso tú tienes que primero saber, estar seguro de que eres una persona empática y eso te lo va a dar las interacciones, eso te lo va a dar la experiencia. Por ejemplo, cuando yo me acerco con una mujer, yo les juro que no se me pasa por la cabeza el hecho de parecer acosador y nunca he tenido problemas con eso en 10 años. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que no voy a acosarlas. De que si es que esa persona piensa de que voy a o cree que la puedo acosar, yo lo pongo sobre la mesa. Oye, tal vez estoy incomodando, tal vez es un mal momento. ¿Por qué? Porque yo no voy a abordarla, yo no le hablo para ligármela. Yo le hablo simplemente para desarrollar mi ejercicio de sociabilidad y cuando la conozca voy a querer saber quién es. Pero después de saber quién es voy a saber con el pasar del tiempo si es que de verdad la deseo o no. Eso que implica templanza, poder controlar tus emociones. La templanza que es este rasgo muy masculino que es el control de tus emociones, no la vas a desarrollar leyendo libros. No vas a desarrollar o no lo vas a adquirir leyéndote libros con la foto de Ragnar Lodbrok de 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 vikingos. No, o sea, no, no lo creas. Eso te lo va a dar la práctica. Estar en la cancha, estar ahí equivocándote, encontrar ese equilibrio progresivamente con tus emociones. Va a pasar eventos malos, ¿sí? Pero busca qué aprender de ellos. Empieza a encontrarle ese gusto al proceso. Empieza a disfrutar de ese proceso que te va a ayudar a convertirte en un hombre. Y esa es la idea. A mí, yo enseño a los hombres y generalmente mis estudiantes no son hombres que quieren la formulita para ligarse a mujeres. No. Ellos quieren volverse un hombre. Quieren ser hombres, bueno, ya lo son, biológicamente hablando, pero quieren ser, convertirse en un hombre que puede emanar esa masculinidad y que las mujeres van a sentirse más predispuestas a saber quién es él. Ahora, ya depende si tú lo quieres hacer así, lo quieres ver así. O si en vez te quieres enfocar en técnicas y listo. Pero, si hay algo que les va a ayudar sí o sí, independientemente del camino que escojan, es que estén dispuestos a encontrarle el gusto al proceso. No busquen culpables, no busquen, ¿cómo les digo? No busquen, no busquen negar el problema simplemente busquen soluciones, sean resolutivos, sean masculinos, cracks. Ahora, ¿te gustaría que te ayude? Bueno, es algo que es un proceso, así que si te gustaría saber más de este proceso, escríbeme al Instagram, soy chancarrosms, la palabra mentor, para ayudarte personalmente. Ahí lo podemos conversar con tranquilidad. También, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, está en Instagram, está aquí Spotify, YouTube, depende de dónde me estés viendo. Y coméntame, ¿qué otras preguntas o qué otros temas te gustaría que yo toque? Yo con mucho gusto lo hablo. ¿Ok? Espero que les haya gustado este capítulo, es un capítulo un poco corto, y que lo pongan en práctica. Empiecen a agarrar el gusto del proceso. Yo creo que ese es el punto de partida para que empiecen a tener cambios sustanciales, si es que lo quieren. Si es que tienen otras prioridades, perfecto. Pero, sean realistas, realistas o sean honestos consigo mismo, de que si de verdad tienen prioridades en su vida, como por ejemplo, prioridades económicas, prioridades para poder sanarse emocionalmente, para poder trabajar físico, o sea, que de verdad sea una prioridad para ustedes por encima de, tal vez, relacionarse con alguien. Porque eso es válido. Pero si no lo es, si es que ustedes es algo que ya pueden lidiar con eso y también poder conocer personas, porque este es un error que yo considero muy grande, que mucha gente diferencia el hecho de enfocarse en uno mismo con el relacionarse con mujeres. Es decir, cuando yo le digo, oye, este, ¿cuántas chicas has conocido últimamente? No, yo estoy enfocado en mí mismo, no conozco a nadie. No, puedes hacer las dos cosas, crack. Puedes hacer las dos cosas. Puedes enfocarte en ti mismo, puedes tener tu propio emprendimiento, ir al gimnasio, pero también en el día a día puedes conocer a alguien. No te cierres. Sí puedes abrirte a nuevas oportunidades. El problema es qué tanta prioridad le des a la otra persona. Qué tan inestable emocionalmente te pongas ante una mujer que estás conociendo porque esté buena o porque te gusta. Y eso sí se puede trabajar. Eso sí lo puedes controlar. Y volvemos de nuevo al tema de la templanza. Poder controlar tus emociones. Y el control de tus emociones lo vas a adquirir con la práctica. Así que ya sabes, crack. Sí puedes mejorar en ti mismo y también conocer. Conocer mujeres pero con la con la intención de desarrollar tus habilidades sociales. Y el desarrollo de tus habilidades sociales también es trabajar en ti mismo. Te lo dijo el chombo. Así que bueno, cracks. Espero que me hayan entendido esa parte de poder trabajar en uno mismo y también poder conocer a unas personas. Abrirte a las oportunidades. Ya saben, síganme en mis redes sociales. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en la siguiente, cracks. Chau, chau.